En relación con el apresamiento del diputado Miguel Gutiérrez por Santiago, nosotros también entendemos que él pudiera estar en la República Dominicana posiblemente de 8 a 10 años, siempre y cuando él negocie con las autoridades norteamericanas algún tipo de delación premiada en relación con las imputaciones que se le hacen y también con la mención de cómo operaban las organizaciones a las que pertenece. Siempre los acuerdos con los Estados Unidos, aún en temas de conspiración de narcotráfico y de algunos delitos graves, siempre está permitida en esa legislación. Hemos tenido casos significativos, tenemos ejemplos en la República Dominicana de personas acusadas de narcotráfico que han vuelto a la República Dominicana y en algunas ocasiones hasta sus bienes le han sido devueltos. Somos del entendido que si él negocia con las autoridades norteamericanas y define cómo operaba esa estructura criminal, es muy seguro que en menos de 10 años estará en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!